Ya estamos aquí en la entradita y ya se ve, se empieza a ver el movimiento desde que vamos entrando. Desde la otra vez que vine aquí a Mojotepec quería visitar el encuentro de este. Este aquí en... Tienen sus paneles solares aquí para sacar más energía. Pues no somos los únicos aquí. Pues llegamos Valian. Llegamos de llegar. Si quieres irle para así. Si pues la... La hormiga atómica si nos dio hasta acá. Buenas tardes Omar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues aquí estamos siguiendo en el recorrido del Rancho del Paraíso. Y ahí vemos el ganado que tienen. Por allá creo que está la sección para la cabalgata. Cabañas. Aquí andamos. Está soleadillo el día pero está bonito. Ah, también ahí están las bicicletas para... Hay un ratillo. Las motos pero parece que otras son muy particulares, porque lo diré yo. La que se encarga de aquí dijo que no había... Muertos. No había motos. Es que es lo que digamos que son. Estaba mirando. Es que hay unos años de bicicletas. aquí ya vamos entrando por esta parte de las albercas de aquí del rancho el paraíso vamos a la vueltecita vamos que tenemos una vegetación y una fauna abundante allá como en el rancho también las gallinitas y un buen de aves aquí todas estas son las albercas y Gracias. 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 Y las cabañas Me parece que sí Se ve bien, se me hace que a lo mejor Más al rato voy a entrar uno ¿Quién sabe? Ah, miren estas banquitas Qué padres están El tronquito así con la forma ondulada Te sientas Y he hecho de bambú Hasta la puerta tiene Los diseños Las ventanas, todo Todo, todo tiene los diseños Aquí Vemos una cabaña Miren qué bonito Miren qué bonita está Son familiares ahí Está la familia Los chiquitillos Pueden andar de aquí, los caloncitos aquí Para seguir bajando aquí al río Y ahí Está abajo y con sombrita Qué más le pide uno a la vida Está abajo y con sombrita Vemos que tienen clima Muy bonito todo Todo Aquí esta cabañita Así en En hexágono Igual muy bonita Tienen diseños Tienen diseños muy bonitos Aquí en las Las cabañitas Y sobre todo Un paseo muy agradable Puedes andar aquí caminando Y no te aburres Pues porque Siempre hay muchas cosas que mirar Es lo bonito Es lo bonito de los ranchos Miren nomás Toda esta es la zona de cabañas Aquí puedes rentar Te vienes aquí Un fin de semana Con tu familia Ahorita nomás Vinimos Un amigo Y yo Aquí vinimos En la Hormiga atómica Si ya la apodamos A la camioneta La rojita Miren nomás Qué bonito Pues así es Hoy vamos A pasar para allá Para la Para la iglesia A ver Cómo es que la hicieron No siempre es bonito Ver las construcciones Son por ahí Si el río Y aquí Me parece que esta Es la última cabañita De ahí Ya está rentado Ya vemos Un vehículo ahí Pues aquí Pues lo que nos dijeron Ahí en la entrada Pues es Tienen este Caballos Bicis Ahorita pasamos Las bicis Estaban en 50 a la media hora Y podrías andar Por donde tú quisieras Si miren Realmente son Varias cabañas Son varias Varias Y Aquí tienen Su leñita A lo mejor Por ahí Igual puede hacer Una fogatilla Ah no Ah no Pues que padre No se me parece No se me parece que esto Es la mejor época Del año Para venir aquí A darse una vuelta Me parece que Me parece que el patrón Cheekwix Cheekwix Aquí vemos Esta Está la vegetación Que se ve aquí Que hermoso La verdad Es lo que ayuda A este lugar Mucho Para que se mantenga Así A pesar de que hace calor Está fresco Ah para aparecer Hasta acá Creo que cada cabaña Tiene su nombre No se bien Para que sean Estos troncos Pero Cada cabaña De tener su nombre Con la que Las identifique Se ha dado De venir ahí La La llave Me imagino Tujun Litita Podemos ver Estos Dibujos Que hacen ahí Tipos prehispánicos Que la verdad Se ven muy bien Quedan muy bonitos Ah Esos de allá Están igual Bastante padres Nada más Que bonito La verdad La forma En que siguen Recordando el arte Con De hace mucho tiempo Prehispánico Ahí otro Está bueno el recorrido Para Para Igual andar Caminando Un ratito Los botes De basura Los bromos Por ahí Palmas Bambús Todo tipo De flores Miren Nomás Bonito detalle Ese De Haber puesto Esos Dibujos La verdad Quedan muy bonitos Estas palmeras Igual Que padre Se ven Así Aquí vamos Llegando A la parte De la iglesia Parte de la iglesia Amigos míos Lo bueno Lo bueno es que Pagas tu entrada Y puedes andar Haciendo todo este Tipo de recorridos Ya Tienen costo Extra Otras actividades Pero Tampoco así Caro que digamos Como en Hay lugares Donde si Se exceden Un poquito Los precios Pero Aquí son precios Buenos Aquí está muy fresco Miren compañeros Aquí tenemos La iglesia Tienen Tienen una Bonita forma Construyendo una Bonita forma La verdad Paraíso De Ayotoshko Que bonito detalle De las bancas Así Enceladas Wow Por respeto No vamos a pasar Grabando Porque Pues No sabemos Entonces Por respeto Vamos a grabar Nada más Por fuera Está la fuente Tenemos un búho Un león Y un caballo Como debe ser Aquí para las campanas Vamos aquí Toca las campanas Por aquí podemos ver La imagen De la virgen Y aquí Creo que esto es El El nacimiento Esto es Para las fiestas De enero Y eso Lo anda Adornar bien La verdad Tiene una decoración Bastante bonita Si Vaya si Ya vamos Un buen tiempecito Aquí Yo creo que más de Una hora Y nos hemos acabado De recorrer Igual pues Vamos a Un paso No rápido Vamos Caminando lento Pero Vamos Viendo Todo a detalle Buenas tardes Y regresamos A la zona De los kioscos De De la De la alberquita Y todo esto Para allá arriba Es potrero Para las vacas Están las vaquitas Vamos a preguntar Igual por los Costos De De los caballos A lo mejor Nos damos una Vueltecita En caballo Y si no Pues ya De perdida En bici Ah pero Ya caminamos Buenas tardes Axis Que tal Buenas tardes Que tal Mi nombre es Valian Lo puedo grabar Si que tal Está dando mantenimiento Aquí a A todo esto No está deshiervando Si Para que se conserve bonito Y que tenemos aquí Una Una gallinita Como se llama usted amigo Como se llama usted Como Nicolás Ok Valian Para servirle Con permiso Ahí está el amigo Nicolás Dándole Servicio A todo esto Porque hay que deshiervar Para que se vea bonito Porque pues Están las flores Pero igual Las hierbas A veces Se invaden Por aquí Que Este es un Vestigio De De corral Pues aquí Es la canoa Y ahí Tenían las vacas Pero pues ya Como se hizo Turístico Pues igual A lo mejor Las personas No les agradaba Tanto Que aquí Estuvieran Las vacas Ya dimos La vuelta Ya regresamos A donde entramos Dimos toda la vuelta Ahora vamos a preguntar Por el Costo de los caballitos A ver A lo mejor Nos damos una vuelta O a lo mejor No Igual Esto El sol Si se viene Un poco fuerte Este lado Recepción Esta es la recepción Aquí vamos Y aquí está Aquí está La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta Gracias. 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 Y miren, yo me pedí un caliente, ellos se pidieron un frío. Y pues ahorita nos dirigimos al cerro El Cabezón. Vamos a ir a ver qué encontramos allá, nos conocemos. Nos han platicado. Si hay cosas bonitas ya va. Dicen. Es de tirolesa. Es de puente tibetano. Ese puente tibetano que tiene, ¿qué es? ¿Como de vidrio? Es de los mandatos. Ah. Ah, es la primera vez que vamos a ir ahí. Hemos visto el cerro cuando vivimos allá de Mazatepec. Se ve el cerro. Y tiene la figura de un señor durmiendo, ¿no? Está ahí. Pero nunca hemos subido. Entonces ahorita vamos a ir. Aquí les dejamos la imagen. Miren, aquí los candiles son de Onix. Sí son de Onix, ¿verdad? Estas lamparitas. Sí, son de Onix. Entonces es una especie de mármol, pero que se le cruza la luz. Porque el mármol normal, ¿no? Y ese lo deben traer de Coapiastla, creo. No, están de través de Tecali, ¿verdad? Ah, o de Tecali. Están en los dos lados creo que producen, ¿no? Tecali y Coapiastla. Más Tecali. Entonces, miren, a lo mejor los trajeron de Tecali, pero igual son de aquí, de Puebla. Esto es lo que en México se hacen bastantes cosas bonitas. Miren. Vean. La belleza de este pueblito, de Antlauquitepec. Miren. Ahorita vamos a ir rumbo al centro. Aquí está una colmenita. Es una abeja. Y bueno, ahí seguiremos más adelante, transmitiéndoles nuestro recorrido de hoy. Queremos ir a conocer el Cerro del Cabezón. Este camino es el que viene de Tlatlauquitepec a Zacapuastla. Y aquí los dejan en la entrada que va para el Cerro Cabezón, miren. Ahí están los letreritos. Y ahí dice a cuántos metros. Entonces, ya de aquí hay que subir caminando. Cerro Cabezón. Y ahí está. Al puente colgante, un kilómetro. Y pues ahí vamos a ir caminando. Hay que agarrar hacia arriba. Y aquí no hay transportes. Solo particulares. Y nosotros como venimos en combi. Pues aquí bajamos. Y ahí vamos. Vamos a ir a conocer ahí el puente tibetano. Bienvenidos al Cerro Cabezón. Y ahí está el mapa de los lugares que hay. Rapel. Estamos aquí en la entrada de lo que es el puente tibetano. Aquí del Cerro Cabezón en Tlatlauquitepec. Que miren. Que miren cómo me está costando. Tlatlauquitepec. Ya lo dije bien. Ya está Jade ahí. Ay. Perdón perrito. Perdón perrito. Le pisé su patita al perrito. Ya le pedí perdón. Y este. Pues aquí ya Jade ya tiene su equipo. Va Daniel. Y este. Pues no es caro. Cobran 100 pesos por persona. Entonces venganse a dar su vuelta. Hay tirolesa. Hay rappel. También está el mirador. Y ahorita vamos al puente tibetano. A ver qué vemos por ahí. Y aquí agarramos un caminito. Siguiendo las flechitas azules. Este. Aquí les ponen su equipo. Ya. Ahí los mandan. Este. Pues yo creo que es por ahí. Ah ya vimos el puente que está allá. Con cuidado. Jade no te ves tan rápido. Para que no te caigas. Y creo que es aquel puente. Es un puente colgante nada más. Creo. Yo sé que era un puente como de. Cristal. Pero no. Es un puente colgante. Oye que el puente tibetano. Pues pensado. Yo pensaba que era como. Como de cristal. Como el que está allá en este. En Zacatlán. De las manzanas. Pero es un puente normal. Un puente colgante nada más. Y bueno. Pues aquí. Vamos a esperar a que pasen aquellos. Y ahorita pasamos nosotros. Y pues ahí está. Ahí está Jade. Pero si está. Bastante larguito el puente. Vamos a sujetar. Vamos a sujetar. Vamos a sujetar. Vamos a sujetar. Muchas gracias, con permiso. De acuerdo. Pues ahí está el puentecito. Se mueve por los que van allá. Aquí, para los que quieren pasar de noche, miren, hay unos foquitos. Y bueno, miren, la hermosa vista que tiene aquí. No corras, hijo. Daniel, despacio, hijo. Pues lo haces brincar. No estoy brincando, estoy caminando normal. Sí, pero camina despacio, hijo. Estoy caminando despacio. No. No, 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 porque si... Mira, ya está allá. Sí, pero no se oyen. Si se oyen tus pasos, es porque sacude mucho el puente. A mí no hay problema. A mí no me da miedo. Pero a los demás, quién sabe. Allá están las personas. Van a entrar. Lo dripping. Lo intereses. Pues esto, la Tlauquitepe, miren, ahora sí pude decir bien, ahora sí puedo decir bien, a veces no, es que esto se mueve mucho, agarro con más fuerza mi teléfono, fíjense en el de enmedio nada más, en el puro de enmedio, y así no se mueve mucho. Siento que me voy muy rápido. Pues, no sé la verdad cuántos metros tenga ahí de caída, pero sí está bastante alto. Miren, cargamos el teléfono, esperan que levanten un poquito. Miren, cargamos el teléfono. Está interesante. Esos son de los que tienten, ¿verdad? Hombre, sí, me y yo, no hay más que traemos el cablejito de teleseguridad, no hay tantos problemas. Te quedas medio chueco. Puente. Ah, para la línea. ¿Aquí arriba? Ah, pues te quedas con la lección de abajo. Es un puentecito así Es el que falta allá Allá en la cascada En la cabaña de la cascada El que iba a construir Luis Estar caminando está bien Para pasar con cosas pesadas ya no Porque allá es un poco más alto que aquí Entonces ya sí tienen que ser los cables más Pues más fuertes Y aparte también es más largo Este no está tan largo Imagino cuando anduvieron armándolo Voy a apagar ya los teléfonos Porque no traigo mucha pila Pues ya terminamos De pasar el puente tibetano Está bastante larguito Tiene buena vista Solo que oye un poquito Un poquito Nubladillo O sea no se ve con tanta claridad Allá el pueblito Tlatlauquitepec Pero para acá está limpio Y pues ya íbamos Ahora vamos a ir a la tirolesa Jale quiere ir a la tirolesa Pues aquí encontramos un pequeño mirador Aquí por pasar este mirador No cobran Y este Se ve todo Tlatlauquitepec Y aquí andamos con Dani Y con Jade Y Valian pues no No vino porque tenía cita con su dentista Entonces Él se fue al dentista Y nosotros nos venimos Al cerro Cabezón Entonces ya pasamos el puente tibetano Andamos buscando la tirolesa Pero ya nos perdimos Dicen que creo que por aquí no es Y pues aquí están Los muchachones Ya acalorados un poco Porque aquí es Pues puro caminar Y caminar Y vamos a seguir Buscando la La tirolesa Ya nos O sea Pasamos Que es otro camino Ahorita lo buscamos Buenas tardes Buenas tardes Tienen que ir siguiendo Las flechitas Para llegar a la tirolesa Porque Nosotros ya andamos perdidos Agarramos otras Que van para la Para el cerro Cabezón Creo que es este Pero allá es donde está la cabeza Y este Y tuvimos que regresarnos Porque no Ahí no era Entonces aquí Sigan la flechita Y debe ser allá Donde está Aquel grupo de Personas Creo yo que ahí debe ser Aquí está Repaladizo a veces Entonces ahí vamos Porque Daniel y Jade Quieren subirse En la tirolesa Pues aquí llegamos A la tirolesa Miren Tanto que la andamos Buscando Es que los letreritos Allá Ya para acá Están chiquitos El último Una lona arriba Y no se ve bien Y preguntamos a la gente Y nos dijeron Que para allá Y íbamos en el cerro Y ya nos regresamos Para acá No había nada De tirolesa Por ahí Y hay varios Que no sabían Igual andan Como nosotros Preguntando Por allá Y vamos bien No, nadie sabíamos Entonces nos volvimos A bajar Y preguntamos En el puente Que está ahí De comida Que venden Tayuyos Ahí nos dijo Que ya en la de abajo Ahí van las flechas Y arriba está Un letrerito Pero no hay más letreros Anda por ahí Anda perdido Más en la entrada No la vimos Debajo El puente Está un letrero Ahí Sí hay Pero A veces Se ubica bien Si es que Les preguntamos A los Del puente colgante Si se es Para allá Entonces pensamos Que era allá Se fueron Para arriba Sí Y bueno Pues ya Miren amigos Estamos aquí Uniendo el equipo De pertención Aquí con Javi y Daniel Y aquí Con nuestros amigos Aquí de la tirolesa Que pues ya Están haciendo aquí El favor De acomodarle Los equipos A los niños Y pues vamos A disfrutar De este recorrido En tirolesa Nos comentan Que son dos Llegan allá Donde llega esta Y luego Se van Y regresan Por otra Y ya después Se viene uno Caminando por acá Entonces ahorita Vamos a ver Todo el proceso No Vamos primero Ustedes Uno y uno Ah es que Si primero Va al compañero Y luego Van los participantes Que ya los agarra Pero se va Ah Él los agarra Ya Entonces me pongo El equipo De una vez O hasta el último Si quiere El equipo De una vez Sí ¿Me pasa? Sí ¿Me pasa? Sí ¿Me pasa? ¿Me pasa? ¿Me pasa? ¿Me pasa? ¿Me pasa? ¿Me pasa? Yo sí Un poquito ¡Papá! ¿Me pasa? Mamá Pero no, no habían venido. Pues baja de la primera. Tienes que ir viendo para acá, Jade. O puedes ir viendo para allá. Volteas para acá para que te pueda grabar. Como para que se vea y se vea bien el recuerdo. Porque si no, no se va a ver bien. Ajá, no vamos a decir si eras tú o era otra. Sí, vamos a decirme quién serían. Porque pues la ropa tal vez sí, pero... Voy a empujar. Ok. ¡Gracias! ¿Hay personas que se han quedado a la monta? Pues sí, les falta un poquito de peso, como a la chica les falta un poquito de peso, entonces sí se regresa. No llegan hasta allá. Pero no, de hecho así quedarse, quedarse ahí. Ahí les falta como que una rieta de al azar para si no llegan. Este no, mire como ahorita ya la rescató el chica. Este es un sabrina, esta más pequeña que esta. Entonces ya se levantó en una y se quedó hasta la mitad. Es que esta muy colgada. Pásale chicos. Esta muy colgada. Ahora vamos con Daniel. Sigue Daniel, miren. La tensaron un poquito. ¿Te sientas por favor? Por acuerdo. Ok. Esta salida. Para la casa. La tensaron un poquito. Lo que pasa. La tensaron un poquito. Ojalá se levantara. Y es un poquito más. Todo esto va a ser. Lo que pasa es que un poquito más. Bueno. Lo que pasa es que un poquito más es que un poquito más. Te pasa con el otro. Y esto se levanta un poquito más. Se sienta usted, por favor. Como yo no peso mucho, me voy a quedar a medio camino y me quedé a medio camino porque no peso tanto. Bueno, por lo menos ya es más tiempo por el mismo dinero. Ya nos vinieron a rescatar porque nos quedamos a medio camino. Bueno, nos notan a medio camino y llegamos. Pues aquí llegamos, ya salimos, aquí llegamos y luego de aquí, pues vamos a ver para dónde sigue. ¿Qué, Dani? ¿Tuvo bueno? Ajá. Mirador 2. A ver. Y de aquí nos dicen que al mirador 1 y luego al mirador 2. Vamos viendo. Vamos viendo. Órale, miren. Sí que está bonito aquí. Wow. Este es el nariz, ¿no? Ajá. Órale, miren. A ver cómo se hace esto más chico. No, creo que ya es todo. No, creo que ya es todo. Miren, hay lo que se alcance a ver porque aquí no se puede meter uno más para allá. Por seguridad. Por seguridad. Porque uno quiere ver más allá, pero en una de esas se resbala y ya no la contamos. Y aquí está otra tiroreza más larga, miren. ¿A qué es el mirador? Ah, miren. Ahí vamos al mirador. Es el 2. ¿Es el mirador 2, no? No. ¿Al 1, ah? ¿Vale? Es el 2. Es el 2. Ah, miren. Ah, no. Y bueno, miren. ¿No te lo debemos mucho? Ajá, nada más por aquí porque aquí no hay este... Marandal. Entonces, aquí nada más. Miren. Qué belleza. ¿Vale aquí? Sí. Sí. Por aquel rumbo de Mazatepec, y aquí abajo está Tlatlá, Uquitepec, y bueno vamos a seguir con nuestro recorrido. Vamos bien. Vamos bien. Quédese los aviento de aquí, para que usted los reciba allá, o allá hay alguien. Ahí va la calle. Vamos bien. Y ahí va Daniel. Vamos bien. ¡Gracias por ver! Y ahora voy yo Llegamos Está interesante Esta sí siente la velocidad Ya vieron el freno Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido Pues ya venimos de regreso a las tirolesas Y ya hace hambre Ya tenemos hambre Vamos a ir a comer algo por ahí Está un puestito de talloyos Les muestro aquí para que vean La belleza de este cerrito Aquí el pasto ya se secó, miren O sea que también hay sequía aquí Pero por los árboles se ve bien Y allá se ve verdecito Y no es tiempo de lluvias Miren Sí, es bonito Tener un ranchito por ahí, miren Vamos a investigarle también luego por ahí Jadí y Daniel van a prisa Ya llevan sed y hambre Y bueno, está el caminito que tenemos que agarrar Para llegar allá Jadí, ya te cansaste Aquí están los descansos Miren las sillas de piedra Seguimos caminando Para llegar allá A donde venden comida Pero miren aquí Hay unas piedras como con formaciones Y aquí hay unas con hoyos ¿Qué sería? No sabemos Está raro Y cruzan de un lado al otro Pero esto es de roca Ay, es roca maciza ¿Cómo harían esos hoyos? No sé Y esas figuras Miren Así va toda la roca Con esos como Como surcos Pero así son las rocas aquí Pero como ahí le cruzan los hoyos De lado a lado ¿Quién haría esos hoyos? Los ronditos Y cruzan toda la roca Vamos viendo a ver si Hay otras rocas así Miren, esas también se ve que Se querían hacer los hoyos Pero La forma de estas rocas de aquí Así son Y pues ya vamos llegando aquí Aquí ya es casi la salida Y pues Aquí vamos a A ver que tienen de ¿Todavía tiene comida oiga? Buenas tardes Buenas tardes Pues aquí vamos a comer Vámonos ¿Qué tiene? Quesadillas, tacos y ayoyos Ah bueno aquí A ver vamos a Ver que nos compramos aquí Miren Hay refresquitos Aquí querían ustedes niños Un refresquito A mí me hace ¿De qué son las quesadillas? De carne al pastor O de longaniza De carne molita Ah Me hace Dos al pastor a mí Sí Y Bueno Van a cobrar y ahorita Vemos que quieren los niños Carnita al pastor Miren Se ve bien rica ¿Ustedes qué van a querer hijos? Hay talloyos De carne al pastor ¿De puro queso? Yo quiero una quesadilla de carne al pastor ¿Sí? Bueno ¿Y dos? Sí ¿Y el joven la parte? Sí Sí Es la parte A ver Y como este Y ahorita a ver qué más A lo mejor unos talloyitos Y este Como mientras sale esto Pues vamos Ya tenemos Vamos a empezar con los refrescos Miren Como yo no soy mucho de cervezas Me agarré una 2X Porque no están tan fuertes Ya son suaves Y aquí los niños Con un refresco Y vamos a merecer Porque tenemos hambre Y sed Pues miren las quesadillas Que hacen aquí Están impresionantes Miren la dejade Están tan grandes Con bastante queso Bastante carne Su queso Su lechuga Y su salsa Una salsa Este Esta salsita Roja Y esta de chipotle Y Está bien Está bien Pasen Cuando vengan aquí Al Cerro Cabezón Pasen a comerse Unas quesadillas Aquí Que le ponen Bastante carnita Son grandes Con dos Quedan bien llenos Pero son Comelones Pues pídanse 3 Y este Un refresquito Y los que toman cerveza Pues una cervecita Y aquí los atiende Este La señora ¿Cómo se llama usted? Señora Felicitas Bautista Para servirles Ah miren Ella Tiene buena forma Para atender las personas Y cocina excelente Y sus hijos igual Son muy amables Y este Le ayudan Le ayudan Y pasen aquí Este puestito Y luego Está muy rico Si es Recomendable Bien Adiós